... sin mestizales, porque aquí, aquí en este movimiento no hay caciques, no hay autoritarismo, no hay autócrata, aquí hay libertad. Este movimiento lo vamos a ensanchar en los siete distritos de Acapulco. Ahora hay una redistribución, pero vamos todos, porque hoy, hoy, hoy la sociedad civil organizada es el futuro de México, de Guerrero y fundamentalmente de Acapulco. Muchas gracias, compañeros. ¡Aplausos! 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 recalcamos la invitación para mañana un nuevo camino para México constitución de demócratas compañeras y compañeros culminamos y de entre manos les damos las muy cumplidas gracias a todos ustedes ¿no? compañeras y compañeros por favor unos minutos unos minutos el programa fue falta el punto del programa y den oportunidad por favor de decirle lo siguiente está bien maestro tomen asiento y gracias por favor compañeros tiene que hablar en el programa como el maestro bien bueno además si estaba el programa además estaba el programa apartaba un número bien compañeros el movimiento ciudadano nace como consecuencia a una a una imposición el movimiento ciudadano surge surge ante la actitud soberbia de un grupo que ha pretendido tener el control de este país y que ha pretendido y que ha tenido el control de prisa el movimiento ciudadano surge porque el ciudadano que venía las mejores condiciones para ser el candidato no fue considerado porque el personaje que quería los guerrereses como su candidato en aquel entonces hubo un dos a la mayoría de los guerrereses y eso dio como consecuencia una gran prevención de los priistas que tuvimos que desprendernos del PRI para irnos atrás del personaje que quería la mayoría de los guerrereses así es como nació el movimiento ciudadano y nos fuimos nos fuimos al trabajo electoral nos fuimos desde luego agradeciendo la generosidad del PRD de convergencia y del PT al abrir las fuerzas de nuestro amigo Ángela Gire para que por eso los valores partidistas pudiera ser el candidato al gobierno del Estado y ahí fuimos ahí fuimos los periodistas dignos ahí fuimos los leales por el pueblo de Guerrero hoy nos dicen traidores cuando los traidores fueron los que traicionaron la voluntad para evitar este pueblo esos son los apacéticos traidores aquí están aquí están los periodistas dignos los que tuvieron que abandonar la actitud soberbia y atanera de los dirigentes hoy nos ponemos la ley de los gobernadores y aquí estamos aquí están las mujeres y los hombres que hicimos posible que la ley fuera hoy el gobernador del Estado y aquí están los dirigentes destacados del PRD y aquí hay dirigentes destacados de otros partidos políticos aquí están los israelíes y los padres aquí están los amigos aquí están los amigos Miguel Terrazas aquí está René Morales aquí hay infinidad de distinguidos de distinguidos chacoparqueños que en su momento asumieron con dignidad el papel de dirigir los trabajos electorales y muchos otros muchos otros aquí Zapata y Estudillo aquí está infinidad de los lleves y de hombres que hicieron todo que pusieron todo su esfuerzo para acá y aquí estamos aquí estamos los triunfadores aquí están los monedas de Castillo aquí aquí estamos aquí está Víctor aquí estamos todos los que tuvimos la valentía y la decisión de seguir con dignidad a nuestro amigo Ángel pero amigos aquí está la interrogante tuvimos tuvimos la fuerza tuvimos la fuerza y tuvimos la fortaleza de seguir Ángela Tire y no podemos ni debemos abandonar Ángela Tire lógicamente nuestro amigo Ángela Tire llega a través de varios partidos políticos de varias políticas y en consecuencia y habrá que reconocer nuestro amigo está preocupado porque no ha podido atender a todos a quien se quisiera atender a sus amigos y a muchos de aquellos que hicieron un trabajo importante permanece la preocupación de nuestro amigo y el mismo lo ha reconocido y expresado habremos habremos de ir atendiendo todos los casos que tenemos pendientes con nuestras amigas y con sus amigos que nos apoyaron para llegar al gobierno de nuestra agua pero amigos aquí se abre una gran interrogante en julio de 2012 en julio de 2012 se viene otro reto electoral y para que Ángela Vigre tenga condiciones de gobernabilidad para que nuestro amigo Ángela Vigre pueda ser frente al gran atleto del pueblo guerrero necesita condiciones de gobernabilidad se viene el reniego de lo que será el Congreso del Estado si Ángel no gobierna con un poder legislativo afín ideológico y políticamente afín Ángela Vigre señores el panorama político podrá hacerlo si Ángela Vigre no llega con actividad política con los 81 presidentes municipales en Guerrero el panorama y el escenario político podrá ser diferente porque aquí ellos vienen por la demanda vienen por el desquite y hoy si no hay coraje si no hay orgullo si no hay dignidad tendremos que ayudar al Estado federal vamos a dar la batalla y vamos a dar unidos por eso el movimiento senadero está luchando por la unidad de los deberenses particularmente por la unidad de todos los deberenses y está luchando porque el PRD se mantenga unido y está luchando porque Convergencia tenga también la voluntad y la discusión de ir con unidad y que el PRD reconozca que también y que el partido sea nacional igual y que el partido adornó la alianza con los maestros tenga conciencia de que necesitamos ir juntos aquí está otro dirigido dirigente de Nueva Alianza con nuestro amigo Camarillo a quien nos saludamos con la fecha por eso le decimos familias y amigos el escenario político del 2012 nos pudiera nos pudiera estar de eso si es que nos quedamos si es que nos quedamos con los brazos 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 con los brazos